Estábamos hablando de mi hermana y me dice, ¿no es con esto, doctor? Y lo sigue. Es cubano. Ya me lo recomendaste. Mira. Y también lo seguía. Excelente. Exhala. ¿Ya lo voy a hacer? Ah, mira. Sí, te digo, tengo como tres mil. De hecho, mi hija, me lo voy a hacer. ¿No duele esto acá? No. Y esto aquí. Exhala, tira el airecito. Eso. Tira el airecito. ¿Por la boca, papá? Sí. ¿Por la boca? Otra vez. Otra, otra. Otra vez. Otra vez. Descansa. Con florita la cabeza. Ay. exhala, tira el aire voltea con esta pastita para allá exhala, tira el aire exhala, tira el aire